Es que es un show, es un año más que las que guardan. No se ve siempre acompañado del mejor del camino, que la compañía que enseña está lleno de mejor. Nada remedio escondiendo, nada remedio escondido al control del pueblo y mucho más por hacer. Una noche como un loco, mordió la copa de vino y su cortante vino, que su boca destruyó. Y su madre viejo taza, con el río se pone el vino, y a la cantina se gritó, a los esterevecinos. Mira, no te apures compañero, si me destrozo la boca, no te apures que es que quiero. Con el vino de esta copa, borrar la huella de un beso, de la isla que no te he pedido. No soy, sirve en él la copa rota, sirve en él la copa rota, sirve en él la copa rota. Quiero sacar la ruta rota, el veneno que me lleno.